El personal en donde más ha habido renuncias es en el de enfermería, mientras que en el médico agregó el galeno que al menos el 35% de los especialistas de la región ha emigrado para buscar mejores oportunidades. Y el caso más emblemático, nosotros tenemos enfermería por la emigración de 1.200 profesionales de este recurso humano y los médicos que semanalmente nuestro gremio del sector salud realiza certificaciones para solicitar trabajo en nuestro país. Mientras tanto, el Colegio de Enfermeras en la región centro-occidental de Venezuela se pronunció ante la ola de persecución a trabajadoras del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pues en dos hospitales en la ciudad de Barquisimeto, ya 14 enfermeras han sido despedidas por exigir salarios justos. Fueron destituidas 14 enfermeras y a partir de esa fecha del año pasado, cuando emprendimos la fuerte protesta, ha venido un acoso. Los trabajadores además denunciaron que en la gobernación está presentándose esta misma situación. Ocurrió justamente en el hospital psiquiátrico de la ciudad. Allí una trabajadora fue despedida por exigir un sueldo justo. Se ensaña contra los trabajadores que su único delito es muchas veces no tener para ir a trabajar porque no tiene ni siquiera el pasaje para ir. Desde el Estado Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.